¡Hola, hola mi familia de estilosas! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión recorremos Stradivarius Owlet. La verdad que me he encontrado ya con un montón de prendas de cara a la primavera-verano con mucho color, como hemos visto en absolutamente todas las colecciones. Ya sabéis que el Owlet tiene unos precios más asequibles. Está en Madrid y en Barcelona en la cajita de información. Os estoy dejando las direcciones. Mirad, había pantalones en unos colores bastante vivos. Como podéis observar, verde, azul, rosa. La verdad que para darle el toque divertido al look, el toque de alegría es ideal. Próximamente os voy a traer un vídeo en el que vamos a estar combinando colores de la manera, una manera un poco peculiar, por así decirlo. Mirad, unos pantalones cortos. Estos son básicos para mi gusto. Son demasiado cortos. Estos ya eran más estilo bermudas. Si podéis ver, son más larguitos. Cuestan 9,99. Y los teníais disponibles en varios colores. Mirad, en color camel, rosa, rojo. También había ese verde khaki. La verdad que están bastante bien. Luego para verano a mí me encanta llevar ese tipo de bermudas. Unos pantalones estampados. Son con cuadros en un tono azul clarito. Cuestan también 9,99. Y deciros que de cada prenda había un montón en esta ocasión. Otras veces cuando voy tienen como una única prenda o dos a lo sumo de cada cosa. Pero en el día de hoy la tienda tenía varias tallas. Además, porque siempre lo miro. Porque muchas veces traen como un vestido. En el caso como si fuese este. En talla S y son todos S. O pantalón en talla 40 y son todos 40. Pues no. En el día de hoy había varias tallas de cada prenda. Mirad, alpargatas. Yo soy una gran amante desde hace muchos años. Para el entretiempo utilizar alpargatas. Estas cuestan 12,99. Estas también llevaban como unas lazadas. Para atar en la zona del tobillo que quedan muy bonitas. Así le da como un toque muy casual. También muy femenino. Un chaleco. Este la verdad que me gustó. Ya sabéis que amo los chalecos. Me encantan. Y cuando veo uno no me puedo resistir a la tentación de comprarlo. Pero en este caso he resistido, chicas. También estaba este vaquero en color blanco. Que yo la otra vez me compré uno similar. Aquí mismo en Estribario Saulet. Que os lo enseñaba en un haul. Pero era un verde así muy vibrante. Blanco así vaquero creo que no tengo. Creo recordar. Pero no quería incorporar más cosas a mi armario. El chaleco. El otro me gustó. El de cuadritos. Pero tengo algo similar. Y luego ese vaquero tengo otros chalecos. Y bueno. Pues eso. Que aparte. He ido a Humana Vintage. Que la verdad que estoy súper contenta. Pusieron la oferta esa que ponen todos los meses. En este caso no la rebajaron todo a un euro. De hecho os contaba en el último haul de segunda mano. Que hace bastante tiempo que no ponen todo a un euro. Sino que lo dejan a tres euros. En la Humana Vintage. Porque las humanas normales. Sí que lo bajan a un euro. Bueno pues. Yo me fui hasta allí. Porque queda. Bueno la que yo voy está en Atocha. En Madrid Centro. Me fui hasta allí. Y cuando entro. Había tantas cosas. Chicas. Eso sí. La tienda es como un pasillo. Es estrecha. Y había bastante gente. Tuve que esperar. Y estar ahí medio luchando. Para encontrar cosas. Porque estaban los percheros muy cargados. O sea había muchas cosas. En otras ocasiones he ido. Y no había tantas. Y bueno que me enrollo un montón. Pero al fin y al cabo. Que era para contaros. Que he ido. Que he encontrado unas cosas monísimas. Y también he ido al mercadillo. Y he encontrado otras monísimas. Así que próximamente vamos a tener. Un haul de segunda mano. Con unas prendas. Que uff. Ya las tengo lavadas. Y preparadas para planchar. Y grabar. Mirad. Vestiditos. Continuamos con el vídeo. Que ya sabéis que yo. Me desvío. Por aquí otro. Ay por cierto. Ya puedo haceros historias. Por YouTube. Y por lo tanto. Os las voy a estar realizando. Próximamente. Así por allí. Voy a poder contaros. Pues cositas diarias. Ofertas. Que os suelo contar. Por Instagram. Pero hay muchas de vosotras. Que me decís. Que no tenéis Instagram. Así que ahora. Tenemos la solución. Porque también os lo voy a poder contar. Por aquí. Y por cierto. Si tú tienes Instagram. Y te gustaría seguirme. En la cajita de información. Y en el primer comentario de este vídeo. Te lo estoy dejando. Mirar. Flores. Me encantó. La combinación de estos colores. El otro era amarillo y lila. Y aquí tenemos rosa y verde. Dos combinaciones. Muy explosivas. Que os recomiendo. Que las llevéis a cabo. En vuestros looks. Porque os va. Si os gusta el color. Os vais a sentir. Muy bien. Combinando este tipo de tonalidades. Mirar. Estas falditas. Yo recuerdo. De las rebajas del verano pasado. Que estaban. Y ahora cuestan 5,99. Esa naranja me gustó particularmente. Pero la he visto muy cortita. Y ya sabéis que yo tengo una niña pequeña. Cuando. Claro. Cuando voy con la niña y tal. Usar cosas así tan cortas. Es un poco incómodo. Porque encima es un terremoto. No para quieta. Y hay que ir detrás de la niña y todo. Pero me gusta. O sea. No es el tipo de falda que yo más utilizo. Me gustan más midi. Mirar. Esto era un traje. Estaba la blazer. Que era como crop. Y aquí tenéis los pantalones. De hecho. Estos pantalones estaban en varios colores. Y estampados. Como podéis ver por detrás. Cuestan 9,99. Y a pesar de que ahí. Estáis viendo una talla pequeña. Que es la de 24. Había variedad de tallas. Luego por aquí. Una camiseta. Nada básica. Pero la combinación de colores. También me pareció curiosa. Mirar. Estos chalecos. Que el año pasado. Eran como el boom. En extraivarios. Ahora están a 3,99. Estaba este azul. Y este otro blanco. Con los rebordes en oscuro. Que la verdad que yo me acuerdo. Que estos cuando las rebajas. No los habían rebajado. O apenas los habían rebajado. Y ahora mirar. 3,99. Un precio estupendo. Unos bolsitos. Para darle el toque divertido. A los looks. Aportando color. Por 3,99. También tienen un precio. Muy favorecedor. Por aquí. Un top. De estos. Como de crochet. Que ya sabéis. Que se utilizan mucho. Este tipo de tejidos. En lo que es verano. Me gusta sobre todo. Para llevar por encima de camisas. Y hacer como un efecto. De superposición. A modo de chaleco. Una faldita de raso. Esta también la recuerdo yo. De las rebajas. Tiene por debajo. Una puntilla blanca. Estas sandalias. Que a mí me gustaban. Estaban bastante en rebajas. Ahora están a 12,99. O sea. Me gustan así para todos los días. Creo que son súper cómodas. No sé si alguna de vosotras. Al final del año pasado. Se hizo con algo similar. Dejármelo saber en los comentarios. Qué tal los pareció. Si son cómodas y tal. Porque creo. Que me voy a comprar unas. De hecho. El día que fui a grabar. Es que hace nada. Hace dos días. Me compré. Que me compré de aquí. Ah bueno. Luego lo veremos. Me compré una chaqueta. Pero solamente me compré eso. No compré nada más. Porque ya os digo. Que estoy intentando. Pues. Comprar cosas. Que utilice mucho. Y no había así. Mucha cosa. Que para mi armario. Fuese útil. Porque las que había. Que podría utilizar mucho. Pues ya las tenía. Mirad. Una faldita. Como de traje. En un color crudito. De esta también había. Una blazer. Prácticamente igual. Que se podría formar. O sea. Transformar a forma de traje. Por el lado. Tenía como una abertura. Mirad. Aquí os estoy enseñando. La blazer. Y era bastante larga. Yo creo que se podría llevar. También. A modo de vestido. Eso sí. Esta tiene un precio más elevado. 17,99. Y he aquí. La chaqueta. Que Noelia se ha comprado. Mirad. Qué bonita. No es mucho mi estilo. Estaba 5,99. Pero. Cuando la vi. Se me vinieron. Como muchos outfits. A la cabeza. Y digo. Mira. Tengo que llevar por 6 euros. Porque le voy a sacar mucho partido. Sobre todo para llevar con faldas midi. Y ya no os cuento más. Porque en el próximo haul. Os estaré enseñando. Cómo la hemos combinado. Mirad. Esta también era de estas. Que pone de muestra. Era la única que había. Cuesta 3,99. Me pareció bonita. Pero tengo varias. De ese estilo. Así que compro retro. Sobre todo. Para verano. Y no me la llevé. Porque ya tengo otras. Estos pantalones. Eran como lino. Me encantaron. 9,99. Estos si voy otro día. Y ya están. Sí que me gustaría hacerme con ellos. Lo que pasa. Que tengo unos de lino. Ya en color naranja. Creo. Y luego los pantalones. Yo en verano. No los utilizo. Aquí en Madrid. Hace mucho calor. Y los utilizo. Solo en la época de entretiempo. Una gabardina. Ya sabéis que esto es un básico. Un fondo de armario. 12,99. Y tenía como un patrón. Oversize. Que era el que os contaba. En nuestro vídeo de tendencias. Que va a ser el rey. La próxima temporada. Por lo tanto. Si estáis buscando algo. Por el estilo. Pues mirad. Aquí está muy baratita. Pantalones de cuadros. 9,99. En tonos así. Amarillos y naranjas. Que ya sabéis que también van a ser los reyes. Este me gustó mucho. Pero no era mi talla. Era la talla 38. Y bueno. Pues es súper bonito. Me parece. También 9,99. Y casi todos los que. Ponen así de muestra. Suelen ser la talla 38. Esa es la pega. Porque tienen cosas muy bonitas. Luego mirar estos también de lino. Me han gustado mucho. 9,99. Talla 42. Estos creo recordar. Que eran los únicos que quedaban. Mirad que chulos. Esos si hubiesen sido de mi talla. También me los hubiese llevado. Menos mal que no había muchas cosas de mi talla. Porque si no. Hubiese acabado aquí. Arruinada seguramente. Mirar una blazer en tono verde. Es de estas finitas. Como de entretiempo. 12,99. Estos pantalones. Me los he probado. De hecho. Creo que están ahora. De nueva colección de Stray Varius. Y bueno. Pues aquí cuestaban 9,99. Y quedan muy graciosos. Eso sí. Me han gustado. Pero no para pagar 10 euros por ellos. Y ahora sí que me despido. Mis estilosas. Si te ha gustado el vídeo. No olvides regalarme un súper like. Nos estamos viendo en el próximo vídeo. Te mando un besito. Un besito muy grande.